Aplausos, ¿no? Obviamente. Bueno, como todos tuvieron el placer disfrutar esta mañana la conferencia de Alex. Esta vez la dinámica va a ser un poco que hagamos un espacio de intercambio. Vamos a empezar a rotar el micrófono para el que quiera. No sé si tú quieres hacer una apertura. Sí, quería empezar disculpándome por llegar tarde. Perdón, he estado trotando todo el día y enhorabuena que puedo sentarme en algo porque he estado de pie también por arriba y por abajo. Bueno, disculpas por llegar tarde a la charla, no me gusta nunca llegar demorado. Y bueno, una pregunta, ¿quiénes saben qué es Torrenegra Labs? ¿Quiénes saben qué es Voice Bunny? Pues tal vez hago un pequeño intro para que todos estén en contexto. Entonces, yo tengo dos emprendimientos por los que tenemos cierto reconocimiento. ¿Sí me están oyendo bien o no? No me oyen ahora. ¿Aló? 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 ¿Mejor? Ok. Tengo dos emprendimientos por los que normalmente la gente reconoce o que son relativamente conocidos. Uno es Bunny Inc., donde tenemos dos marcas, Voice 1, 2, 3 y Voice Bunny, que son los bancos de voces más grandes del planeta. Más de 130 mil voces, más de 50 idiomas. Toda la tecnología. Somos relativamente famosos por lo que hemos desarrollado tecnología que automatiza el proceso de casting de voces profesionales. Lo mismo que Google ha hecho para encontrar información, nosotros lo hemos hecho para encontrar voces. Tú nos dices qué tipo de voz quieres o tienes en mente y nosotros te ubicamos una voz profesional en el planeta que puede grabarte un proyecto a ti en ese frente. Y el otro es Tornegra Labs, que Tornegra Labs es una especie de incubadora en la que hemos invertido en múltiples negocios. Algunas veces hemos invertido dinero, algunas veces hemos invertido tiempo, algunas veces hemos invertido mano de obra. Nosotros vimos creando esas ideas y la mayoría tienen algo en común y es que desarrollamos tecnología desde Colombia y la vendemos normalmente a nivel internacional. sea directamente la tecnología o los servicios que esa tecnología permiten que existan, como es el caso de Voice Bunny y Bunny Inc. Aunque yo vivo en San Francisco y es importante para mí vivir en San Francisco por lo que allá tenemos gran parte de nuestros clientes y socios. Yo soy de Colombia, o sea, nací aquí, viví en Villas de Granada, en Bogotá hasta los 19 años. Ya sabía que fui allá, pero me la paso viajando de aquí a allá. Y como comentaba ahorita, para los que tuvieron la oportunidad de escuchar la otra charla, pues yo empecé mi primer negocio a los 14 años y he ido escalando el tamaño de mis negocios de a poquitos. Entonces, si bien creo que todavía tenemos un camino, tengo un camino muy grande para recorrer en términos de, para poder ser considerado un emprendedor exitoso, pues me agrada estar aquí para tal vez compartir algunas de mis perspectivas con ustedes si tienen ideas en referencia a emprendimiento. Bueno, entonces en este momento queda abierto el micrófono. El que quiera hacer una pregunta, la dinámica es, levantas la mano, yo me acerco, le hacemos la pregunta. ¿Quién quiere empezar entonces? Buenas, hola Alex, ¿cómo estás? Pues tengo como dos preguntas. No sé si, la primera es, yo soy básicamente del tema social, de emprendimiento social, soy socióloga y trabajo en el tema social. Y este año, pues decidí venir al campus a traer una idea relacionada con el tema de tecnología. En ese campo, ¿tú inviertes o cómo lo ves? O sea, desde tu óptica. Y la segunda, yo he visto que has sido muy activo en temas de política en Estados Unidos. Para el caso de Colombia, ¿qué estás haciendo? ¿Qué has pensado o no has pensado hacer nada aquí en nuestro país? Por la primera pregunta, la primera pregunta era de emprendimiento social. Yo he hecho algunas cosas en la parte de emprendimiento social directamente. Pero la realidad es que todavía no hemos, o no he apoyado emprendimiento social a terceros, principalmente por falta de tiempo. Las tres áreas, o las tres cosas que he hecho en términos de emprendimiento social, fue crear Bogotec, que es la comunidad más grande de emprendimiento en internet en Bogotá. Bogodev, la comunidad más grande de desarrolladores web en Bogotá. Y Hopebug, que fue el primer espacio de coworking. Nosotros, en el equipo de Voice123, Voice1 y Bonnie Inc., podíamos comprar una oficina para, o comprar, no, alquilar una oficina para el equipo. Pero en vez de hacer eso, lo que decidimos fue crear un espacio de coworking para que cualquier emprendedor pudiera trabajar al lado nuestro. Y de esa manera, pues, intentar transferir conocimiento y fomentar el emprendimiento acá. Son como las tres cosas que he hecho principalmente en ese frente. En términos de invertir capital, es muy, o sea, no, aunque en nuestros negocios les está yendo bien, una de las cosas que siempre hemos hecho es reinvertir dinero en los negocios para llevarlos a crecer. O sea, no estoy lejos de llegar a ser un Ardila Lule o un Santo Domingo que tengan dinero de esa hora para invertir en ese tipo de fondos. Eso espero que venga algún día en el futuro. Tal vez alguien llegue y cumple una de nuestras compañías, pero, pues, no tenemos el flujo para hacer ese tipo de inversiones por ahora. Sin embargo, si la idea es suficientemente buena y tiene suficiente tracción, pues, sí intento a veces dedicar tiempo en ese tipo de frentes. En términos de política en Colombia, he intentado ayudar un poco, sobre todo, dando mis opiniones en referencia a qué hace falta que Colombia haga para fomentar más el emprendimiento. Por ejemplo, cómo debe reformarse la banca para facilitar el e-commerce aquí. Sin embargo, creo que no ha tenido mucha exposición ese tipo de opiniones. Yo estoy involucrado en cierta medida en política en Estados Unidos, no necesariamente porque me apasione la política. Me apasiona todo lo que tiene que ver con cambio social, pero simplemente ha sido que se me han acercado a mí a preguntar mis opiniones en Estados Unidos, más de lo que se me han acercado aquí en Colombia a preguntar mis opiniones desde el punto de vista político. Es por eso. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Te puedo pedir, por favor, que nos pongas de pie para que el resto de las personas vean a la persona que está haciendo la presentación? Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por estar aquí y por el aporte que está haciendo. Y qué bello tener la oportunidad de preguntarle a usted. Y usted habla, por ejemplo, de una incubadora, Torre Negra Labs. Yo soy un emprendedor y tenemos un grupo de investigadores y tenemos como 20 cosas esperando, tenemos algunas ya más adelantadas. ¿Ustedes tienen un proceso por el cual alguien, cualquier emprendedor, allá o allá o acá, cómo se tiene acceso a ustedes para llegar y concertar algún tipo de contacto, a ver si, y cómo es el proceso de selección que ustedes, cómo deciden ustedes con quién van, en qué van a invertir, qué criterio tienen ustedes para, qué tipo de negocios están buscando ustedes invertir. La incubadora ha funcionado diferente a cómo funcionan tradicionalmente las aceleradoras. Las aceleradoras aquí en Colombia y en el resto del planeta normalmente tienen un periodo de postulación donde la gente pasa sus postulaciones y hay un set de jurados que revisan las postulaciones y después te aceptan y eres acelerado por tres meses y a veces te han capital, a veces no te han capital. La incubadora nuestra surgió bajo por la necesidad de ejecutar más, y de poder ejecutar las ideas que teníamos, que tal vez no teníamos en ese momento la mano de obra para hacerlo, pero a pesar de eso creíamos que las ideas eran suficientemente buenas. Es decir, creció con la idea o nació con la idea de ejecutar ideas, creció con la idea de ejecutar ideas nuestras, más que ejecutar ideas de terceros. Sin embargo, eventualmente se nos han acercado emprendedores con ideas muy buenas y de vez en cuando hemos hecho inversiones pequeñitas en algunas de ellas, principalmente con el objetivo de ayudarles con contactos o con visión estratégica, en algunas veces de nuevo con tecnología. Entonces, hasta el momento no tenemos una metodología puntual, en parte porque no, como les comentaba, no es que tengamos el flujo de caja para invertir en 10 compañías cada 3 meses. Hemos estado haciendo esto por 10 años y hasta el momento hemos creado solo, o hemos creado o invertido en 19. De hecho, invertido en terceros lo hemos hecho solo como 6 o 7 veces. Sin embargo, sí estamos explorando la posibilidad tal vez de hacer algún tipo de aceleradora slash academia de emprendimiento. Y para eso sí habría un proceso de selección. No sabemos todavía si hacerlo o no. Lo que queremos primero es ver si hay suficiente interés. Y como lo comentaba al final de la charla previa, si van a torrenegralabs.com, hay un link que dice For Entrepreneurs. Hay un formulario. Si les llama la atención participar en algún tipo de aceleración o como les acabo de comentar, como de clases que les enseñen a emprender, llenen ese formulario y eso nos va a dar una idea de si hay suficiente demanda y si es así, tal vez les podamos dar buenas noticias en referencia a ese frente en un futuro. Y voy a pedir un favor. Mi celular se descargó. ¿Alguien tiene un cargador de Android? Sí, que me ayudé a cargar. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Alex, tres preguntas. Punto de salida del mercado. Espera, ya no es lo que me olvides. Ok. Según tu experiencia, ¿cuál es el punto para salir al mercado? La segunda, me gustaría conocer tu experiencia con tu primer cliente. Y la tercera, experiencia que tuviste con el primer cliente. ¿Cuál fue el primer cliente? ¿Qué pasó? Y la tercera, ¿cómo manejar la decepción del cliente? Pues, por lo que conozco de tu producto, me parece que hay una probabilidad de que el cliente en algún punto se sienta decepcionado. Y sobre todo cuando el tema es que es, digamos, económico, a veces el cliente más económico es el más exigente. Entonces, dirán, no, esta plataforma no sirve. ¿Cómo maneja uno ese tipo de cosas? Ok. Entonces, te respondo la primera pregunta. ¿Cuál es el punto para salir? O sea, para, digamos, lanzar, para que los clientes... ¿Ustedes, nosotros tenemos acceso a internet acá? ¿Puedrías ir a la página de voicebunny.com? Por favor. Gracias. Entonces, si bien voicebunny.com es un servicio que ya está funcionando bastante bien. ¿Sube, por favor? Ok. No vea... Adsbunny. A-D-S-Bunny, por favor. Perfecto. Esto es un servicio que, por ejemplo, yo ahorita no se los mencioné. La compañía se llama Bunny Inc. Y entre Bunny Inc. tenemos Voice123 y VoiceBunny. No les mencioné Adsbunny. Aunque Adsbunny es un servicio que nosotros ofrecemos. Pero realmente no existe. Simplemente es una página de un servicio que nos imaginamos, que no es solo para crear voces, sino para crear ads de radio completos con música. Es algo que en este momento lo podríamos hacer o podemos hacer a mano, pero no está automatizado. ¿Pero qué hicimos? Creamos esta página para ver qué interés tendría la gente en este servicio y basado en eso. Y ponemos links a esta página desde Pay Per Click, intentamos hacer Search Engine Optimization, y desde VoiceBunny también mandamos a veces visitantes acá. Si te interesa, o sea, si tú llegas acá como un visitante y te llama la atención, entonces tú harías click en Get an Ad. ¿Puedes hacer click ahí? Y lo que te dice es, esto es solo para gente que ha recibido una invitación, danos tu dirección de correo. La realidad es que el servicio no existe. Pero esto nos permite, y tenemos unas cinco o seis páginas así, que nos permite a nosotros medir cuáles son los servicios donde hay más interés, y eso nos permite priorizar también qué es lo que queremos hacer. Entonces, si ustedes tienen un emprendimiento, antes de ponerse a crear un producto, lo que tienen que hacer es Customer Development. ¿Qué es esto? Es determinar si hay suficiente interés en ese tipo de servicio. Y si quieren ir un paso más allá, pueden inclusive pedir tarjeta de crédito. Como compra esto, danos tu tarjeta de crédito. Y después le dicen, ups, lo sentimos, pero la tarjeta de crédito no pasó. Pero eso les permite también saber cuánta gente está dispuesta a pagar por algo online que ustedes estén vendiendo. No tienen que conectarse a pagos online. Nada, simplemente hacen eso. Entonces, en otras palabras, el punto para salir es, cuando se te ocurra la idea, apenas puedas crear un landing page así. Hay un servicio que te permite hacer landing pages muy bonitos, muy fácil, que se llama Unbounce.com. Este nosotros lo utilizamos para muchas cosas. En referencia al primer cliente, pues todos los servicios que hemos creado han tenido primer cliente. La historia que más me gusta del primer cliente que alguna vez tuve. Bueno, yo conté que yo hacía trabajos a computadora y cosas por el estilo. La verdad no me acuerdo cuál fue mi primer cliente de trabajos a computadora, pero sí me acuerdo lo que pasó después. Cuando yo pagué la última cuota de ese computador, como buen geek, lo primero que quise hacer fue hacerle un upgrade a mi computadora. Era un clon. Era un 3.86 con 2 megas de RAM y 40 megas de disco duro. Quería más RAM, quería un 4.86, quería un disco duro más grande. Y iba a Unilago, en Bogotá, donde venden todas las piezas de computadora. Y una cosa era el precio de la pieza nueva, otra cosa era la instalación. Y la instalación costaba a veces tanto como costaba la pieza que tú querías comprar. Entonces, lo que hice fue preguntarle a unos amigos que estaban estudiando Ingeniería de Sistemas, creo, a un amigo cuyo hermano estudiaba Ingeniería de Sistemas, si me podía ayudar y me mostró cómo se hacía el asunto. Y entonces aprendí, como que me quité el miedo de abrir la computadora y arreglarla. Eso me permitió empezar eventualmente a ayudarle a amigos a actualizar sus computadoras. Y se me ocurrió, ve, yo tal vez pueda hacer esto. Tal vez yo pueda ir a las casas de personas y les arreglo la computadora, les hago upgrade a la computadora o les soluciono los problemas que tengan. Entonces, puse un aviso en el periódico un domingo, un mensajito que decía, se arreglan computadoras a domicilio y el número telefónico de la casa. En aquella época uno podía pagar el aviso por teléfono, con la cuenta del teléfono. Porque no tenía la plata para pagarlo de entrada. Acaba de pagar el berraco computador, no tenía un centavo. Pero pues estaba cruzando los dedos para que me llamaran para ir arreglar computadoras, para poder pagar el aviso. Y me senté el domingo a esperar que me llamaran y nadie llamó. Me acuerdo que el aviso costaba como 270 mil pesos y eso eran tres meses de pasar trabajo a esa computadora. El lunes nadie llamó, martes nadie llamó. Y pues me puse a averiguar qué era lo que había pasado y noté que en los avisos de los domingos no se ofrecían servicios. Lo que se ofrecían era vender carros, cosas por el estilo. Yo sé que algunos de ustedes son lo suficientemente jóvenes para no acordarse lo que es un aviso clasificado en un periódico. Pero en aquella época caí en cuenta que los domingos era para compra-venta de productos, no de servicios. Y noté que entre semana sí había más gente ofreciendo servicios. Entonces, aunque ya estaba en el rojo 270 mil pesos, decidí volver a poner un aviso 15 días después, pero esta vez en tres semanas, lunes, martes y miércoles. En realidad que ese aviso costaba menos, los tres días completos, costaba como 150 mil pesos. Puse el aviso y efectivamente el lunes a las 9 de la mañana ya me estaban llamando. Pero, y de acá viene el asunto, lo que me sorprendió es que no me llamó alguien para que le fuera a arreglar la computadora a su casa. Me llamó, fue una compañía para que les fuera a arreglar un problema que tenían con la impresora. Pues yo tenía en aquella época 15 años. No tenía necesariamente la presencia para ir a trabajar con compañías, pero pues no me importó. Fui, llegué allá. Me tomó como en bus, viniendo de Villas de Granada, esto era el sur de Bogotá, me tomó como dos horas llegar allá. Necesitaban instalar una impresora, instalar la impresora como en 15 minutos. Y me tomó dos horas de vuelta y cobré, me acuerdo, 40 mil pesos. Que 40 mil pesos eran como tres días de pasar trabajo a esa computadora. Esos se convirtieron en clientes eventualmente míos, constantes, me llamaban. Y empecé a trabajar, fue con compañías. O sea, de vez en cuando me llamaba gente para arreglarle computadoras en la casa, pero noté que donde había demanda eran compañías que jamás se me había pasado por la cabeza. Entonces, me acuerdo mucho de este cliente, porque fue bastante rentable comparado a lo que hacía antes. Llegué a la casa con 40 mil pesos y le dije, mamá, mira, mamá, de ahora en adelante yo voy a ayudar a pagar a la muchacha de servicio porque no quiero volver a atender mi cama jamás. Y desde entonces nunca he atendido la cama. Así mi esposa se ponga mal, Genio. Pero una de las cosas también que me acuerdo mucho de ese cliente es que uno a veces tiene que sacar las cosas al aire sin necesariamente pensar que todo lo tiene bajo control. Uno muchas veces simplemente tiene que sacar productos, ideas, esperando a ver cómo es que la gente va a reaccionar. Y muchas veces la clientela o el público te va a sorprender con las cosas que pueden resultar haciendo. Y finalmente, en términos de decepción al cliente, pues nosotros somos obsesionados en Voice One, Two, Three y Voice Money en particularmente con el servicio al cliente. Para nosotros es muy importante que todo el mundo esté feliz. Por ejemplo, el demo que yo hice ahorita, si tuvieras sido un cliente tradicional y hubieras recibido esa voz y no te hubiera gustado, lo puedes rechazar y te devolvemos el dinero. Y a pesar de eso, le pagamos al talento. Para que el talento quede contento, para que el cliente quede contento. Y a veces te conseguimos más voces gratis. Nuestro objetivo es que quedes muy, muy, muy feliz porque esos clientes se convierten en la mejor fuente de nuevos clientes para tu negocio. Muchas veces las aceleradoras y los inversionistas te dicen, tienes que levantar capital para escalar tu negocio, invirtiendo en marketing y atrayendo mejores usuarios. El mejor marketing es tener un producto que la gente se enamore de ese producto y le cuente a sus amigos de ese producto. Si están interesados en el tema de servicio al cliente y mantener a los clientes felices, hay un libro muy bueno llamado Delivering Happiness, de Zapos, que básicamente es la biblia de servicio al cliente y lo que nosotros utilizamos hoy en día para armar nuestro equipo de Customer Service que está basado aquí en Colombia, a pesar de que ofrece Customer Service a nivel global. ¿Sí? ¿Te respondí las preguntas? Ok. Alex, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Ramírez. Retomando algo sobre lo que acabas de mencionar, sobre la satisfacción del cliente, ¿cómo es la dinámica entre la persona que necesita un servicio de voz o el estudio y la persona que la provee, el locutor? ¿Cómo es la dinámica de pago? ¿Cómo lo manejas? Entonces, nosotros tenemos dos marcas. Tenemos Voice One, Two, Three y tenemos Voice One. Voice One, Two, Three, como lo comentaba previamente, funciona como un centro comercial en donde los talentos nos pagan una membresía para estar en este centro comercial y los compradores navegan este centro comercial de voces, encuentran las voces y negocian directamente con cada talento, con cada locutor. Nosotros no estamos en la mitad de la transacción. Y eso lo hacemos a propósito porque, por ejemplo, un Pixar, un Pixar necesita que el talento vuele a su estudio, necesita que el talento firme un montón de documentos, obligar a Pixar a que pague online no les va a caber en la cabeza. Entonces, lo hicimos a propósito por eso. Voice One, por el otro lado, nosotros sí estamos en la mitad de la transacción. Nosotros con cada talento negociamos tarifas automáticamente. O sea, hay una página donde ellos nos dicen, yo a Voice One le voy a cobrar tanto. Por otro lado, nosotros creamos tarifas para nuestros clientes y obviamente nos ganamos el margen. Y cuando un cliente quiere un proyecto, el cliente nos paga. Y nosotros, cuando el talento nos manda la voz y aceptamos la voz, o sea, la voz es de una calidad, le ponemos dinero en su cuenta interna dentro de Voice Money y le permitimos sacar el dinero de dos formas. Una es sacando el dinero con PayPal y la otra sacando el dinero a través de un giro bancario. Y ya, es básicamente cómo funciona. Bueno, gracias. Tengo dos preguntitas. La primera es respecto al logo de ustedes. Cuando ustedes tomaron la decisión de hacer el logo o de decidir sobre el conejito ese, ustedes pensaban en la Playboy o en Bugs Bunny o en una fiesta entre los dos. Esa es la primera pregunta. O sea, me refiero al proceso de eso. Y lo otro es que si usted podría elaborar un poquito sobre cómo se consiguen las trademarks, los registros de marca. El nombre de Voice Money fue inspirado en parte en una compañía llamada MailChimp. ¿Alguien puede abrir MailChimp aquí? ¿En la computadora? Bueno. MailChimp. ¿Quién ha usado MailChimp aquí? ¿Pueden levantar la mano? OK. ¿Quién le parece que MailChimp es tierno? ¿Pueden levantar la mano? Bien. Mi esposa Tania estaba utilizando MailChimp para una organización sin ánimo de lucro. ¿Podríamos abrir MailChimp? La página de MailChimp.com. Gracias. MailChimp estaba... Ella estaba usando MailChimp. Y un día llego corriendo, diciéndome, amor, mira lo que me mostró MailChimp. Y me mostró un videíto que MailChimp le había mostrado en la parte superior izquierda. Cuando uno ya está usando MailChimp, en la parte superior derecha de las páginas, MailChimp le habla a uno. Le dice cositas, no verbalmente, sino con mensajitos. Y noté cómo Tania había desarrollado una especie de emoción, de ternura con una marca que es demasiado valioso. Coca-Cola, Pepsi invierten miles de millones de dólares cada día, haciéndote sentir bien en referencia a sus marcas. MailChimp, con el simple hecho de tener un chimpancé en la marca, lo estaba logrando y eso vale oro. Entonces, en ese momento visualicé, la próxima vez que creemos una marca, vamos a usar un nombre tierno en la marca para que la gente se enternezca con la misma. Y, por otro lado, cuando decidimos crear VoiceBunny, había múltiples marcas disponibles. Estaba VoiceBunny, estaba VoiceHorse, estaba Voice, Rabbit, había un montón de animalitos. Pero cuando uno crea una marca, uno tiene que pensar, sobre todo si estás haciendo algo a nivel internacional, tienes que pensar en una marca que le quede fácil a cualquier persona en el mundo acordarse de esa marca. Y VoiceBunny suena muy parecido a como suena BoxBunny. Que no me escuchen los de Warner, porque después me demandan. Pero si bien en Estados Unidos la gente no correlaciona VoiceBunny con BoxBunny, fuera de Estados Unidos, sí suena muy similar. Y eso hace que cuando una persona escuche nuestra marca, le quede fácil acordarse de la misma. Entonces, por eso fue que decidimos escoger esa. En cuanto al logo puntualmente, utilizamos un servicio en internet similar a VoiceBunny, pero para creadores de logos. Se llama 99designs, donde tú dices, necesito un logo para mi compañía y un montón de gente compite por ti. Al igual que uno de los servicios que tenemos en Voice123 y en VoiceBunny es que tú no te has tu script y hay muchos talentos que compiten mandándote audiciones. El logo actual de VoiceBunny es ese. Fue el resultado de un concurso. Ah, y trademarks. La realidad es que trademarks es algo que yo no creo que la mayoría de los emprendedores cuando están empezando tienen que preocuparse del asunto. Toma más o menos unos 600 dólares conseguir un trademark en Estados Unidos que gracias a los tratados de libre comercio se expande a Colombia. Pero las probabilidades que tengan problemas en que alguien les roba la marca son bajas. Por lo que la gente tiende a robarse marcas famosas, no marcas nuevas. Sin embargo, una forma de protegerse es poniéndole al lado de cada marca la letra SM, o las letras chiquiticas SM, que dice Service Mark. No sé si podemos abrir. Vea, bonnyinc.com, por favor. Esta es una, estamos cambiando nuestro sitio, pero si se fijan allá en el logo hay una SM al lado derecho. Eso es una forma de protegerse legalmente en Estados Unidos. Si ustedes a su marca le ponen SM al lado, así no la hayan registrado, es una forma de decirle a terceros esta marca yo la estoy utilizando y no quiero que nadie más la utilice. Yo les sugiero que utilicen eso con sus marcas en un principio y ya después cuando crezcan se preocuparán de registrar la marca. Y lo otro es que no se pongan a copiar marcas de otros muy obviamente. Hay una aceleradora que se llama 500 Startups y a alguien aquí en Latinoamérica se le ocurrió sacar un website llamado 500 Latam, algo así por el estilo, y los dos tienen que ver con Startups. Obviamente 500 Startups en Estados Unidos no le gustó y mandó abogados y todo el asunto. Entonces, si van, está bien copiar, pero por ejemplo lo que nosotros hicimos con VoiceBunny ya es el extremo y nosotros no estamos compitiendo, o sea, nosotros no estamos compitiendo en hacer dibujos animados. Lo ideal es intentar ser lo más original posible teniendo en cuenta que la marca tenga un contexto global. ¿Sí me están oyendo bien? Siento que el volumen sube y baja a veces. ¿Los de atrás me oyen bien? Ok, perfecto. Alex, mucho gusto. Mi nombre es Carlos Andrés. Un placer tenerte acá. Puedes hablar más. Perfecto. Mi pregunta es, hemos hablado de éxitos, pero hemos tenido fracasos y ¿qué nos recomendarías para afrontar el fracaso y ese fracaso obtener algo bueno? Bueno, yo he tenido bastantes fracasos. ¿Podríamos volver a la página de Torre Negra Labs, por favor? ¿Podrías ir a Our Portfolio y bajar? Bien abajo. Bien abajo. Gracias. Nosotros sacamos Voice123. Voice123 le fue muy bien y llegaron varias personas porque como nos atrajamos con compañías muchas veces que hacen producción nos dijeron ustedes tienen lo mismo para hacer casting pero de actores o de modelos y nosotros dijimos no, pero se le tiene. Entonces, se nos ocurrió eventualmente invertir en una idea llamada Casting123. ¿Y qué pasa? En vez de crear el landing page donde simplemente capturábamos direcciones de correo, se nos dio por crear todo el sistema antes de lanzarlo al aire invertimos como seis meses de trabajo en el asunto, como 200 mil dólares de tecnología, lo sacamos y nada. Sí, se registraron muchos actores y muchos modelos porque hay mucha gente afuera que quiere ser actores y modelos pero no tuvimos un solo director de casting utilizando nuestra plataforma para conseguir modelos para lo que ellos querían. ¿Cuál fue la lección? Ahí aprendimos muchísimas lecciones. Una, por ejemplo, es no te pongas a crear toda una plataforma antes de determinar si realmente alguien la va a querer usar o no. Otra es no hagas necesariamente lo que tus clientes te piden. Así como le atribuyen a Henry Ford aunque él no lo dijo pero le atribuyen la frase de si yo le hubiera preguntado a mis clientes qué querían no me hubieran pedido carros me hubieran pedido caballos más rápidos. Y eso pasa muy comúnmente con emprendimientos donde la gente te pide y pueden hacer esto y pueden hacer esto y pueden hacer esto y uno empieza a armar un castillo de naipes de features de un producto cuando la realidad es que la mayoría de los clientes no saben realmente qué es lo que quieren y por eso quieren contratarlo a uno para que uno simplemente se encargue de solucionarles un problema. Otra cosa que aprendimos o bueno no puntualmente de Casting One, Two, Three sino en general es que el emprendimiento requiere Casting One, Two, Three fue el primer negocio o el primer fracaso grande que tuvimos. Desde ahí hasta acá hemos tenido muchos más pero lo que caímos en cuenta es que toca fracasar rápidamente. O sea es como mencionaba ahorita el emprendimiento la innovación en internet es como un laboratorio y en un laboratorio tú tienes que experimentar constantemente con nuevas fórmulas y de vez en cuando una de esas fórmulas funciona. Aprendes porque funcionó y sigues iterando hasta que tienes la droga o la receta mágica y en esas que te enfocas y la vendes. Lo mismo con esto. O sea fallar no está mal. Lo que está mal es fallar y no intentar o no aprender. Otra cosa que aprendimos para los que quieren volverse un poquito más técnico o quieren una charla un poco más técnica que aprendimos de Casting 1, 2, 3 es que el valor de un marketplace online es directamente proporcionar la fragmentación de compradores y vendedores que hay en ese marketplace. Si hay muy poquitos compradores o muy poquitos vendedores así compren mucho el valor del marketplace se reduce significativamente. ¿Quién entendió eso que acabé de decir? Bien, chévere. Si no entendieron me pueden preguntar e intento explicar más detalladamente qué fue lo que acabé de decir. ¿Qué tal, Alex? Mi nombre es Francisco Valderrama de Parque E. Bueno, tú que conoces las dos visiones la latinoamericana y la de Norteamérica acerca de lo que es el entramado del emprendimiento ¿qué opinión te merece que aquí en Medellín tengamos construida preincubación, incubación, aceleración cuando a veces un emprendimiento directamente nace para ser acelerado? Me gustaría saber tu opinión. ¿No te entendí la pregunta cuando un emprendimiento nace para ser acelerado? O sea, dentro del mismo emprendimiento es susceptible de que llegue la aceleración muy rápido y no que tenga que pasar a otra entidad para que siga con el siguiente ciclo de aceleración. ¿Podrías replantear la pregunta de ceros? Perdón. Sí. ¿Qué opinión te merece supongamos una startup que llega a a Torre Negra Labs pero la misma dinámica o la misma naturaleza de ese proyecto hace que el circuito sea muy rápido? De hecho, hay muchas startups que nacen para el mercado internacional y en Colombia tenemos concebido que la internacionalización llega después de pasar de una aceleración y de otros pasos previos. ¿En tu opinión se pueden obviar todos estos pasos y la misma naturaleza de una startup puede ser inmediatamente acelerada o tiene que ir como se está organizando el entramado en Medellín, por ejemplo? Aquí quiero responderte bien. Ya te entendí la pregunta. Yo creo que depende del emprendedor más que del negocio. hay emprendedores que pueden ir a toda velocidad al igual que porque emprender no es muy diferente a aprender cualquier otro tema que uno tiene que aprender. Hay estudiantes que van a mil por hora, hay otros que van un poco más lentos y no necesariamente implica que unos sean más inteligentes que otros, simplemente hay unos que tal vez están disfrutando otras cosas que están haciendo como parte de eso. Emprender no solo es crecer, muchas veces emprender es por ejemplo desarrollar tecnología y puede que tú el primer año quieras enfocarte en desarrollar tecnología y no necesariamente en crecer el negocio y está bien. Entonces creo que en pocas palabras depende del emprendedor y creo que es importante sentirse cómodo uno mismo con los retos que está asumiendo. Una de las cosas por las que yo me quejo de las aceleradoras tradicionales es porque muchas veces ponen al emprendedor a soñar muy grande muy rápido. El ecosistema de inversión funciona es porque hay compañías que se pueden vender por más de 50 millones de dólares. Entonces voy a intentar explicar por qué. La idea de inversión de capital en compañías surgió en los 60's principalmente en Silicon Valley. ¿Por qué? Porque había compañías como Hewley Packard en aquel momento que empezaron a comprar en vez de hacer su innovación interna se dieron cuenta que podían comprar compañías que les estaba yendo bien y meterlas como parte de su portafolio de servicios. Entonces los banqueros dándose cuenta que había una oportunidad dijeron voy a intentar identificar estas compañías que eventualmente compañías como Hewley Packard pueden comprar y les voy a poner capital de trabajo para que puedan llegar más rápido a una salida es decir a una compra de Hewley Packard. Entonces nace en los 60's esta idea de Venture Capital compañías o fondos de inversión que invertían de 5 a 10 millones de dólares en compañías para que eventualmente fueran vendidas. Llegan otros más o menos en los 80's y dicen ve si yo invierto antes que invierta el fondo VC puede que yo pueda quedarme con una tajada del asunto. Entonces salen los fondos de Capital Semilla. Viene a mediados de los 90's varias personas que salieron de Hewley Packard y empezaron a salir de Microsoft o sea que tenían mucho dinero y dijeron que no eran banqueros que no eran gente que venía del mundo de finanzas pero que tenían varios millones de dólares en el banco y en vez de irse a Las Vegas a ponerse a apostar y perder la plata dijeron no pues yo me voy a poner a invertir en algunas ideas de emprendedores que me gustan sabiendo que alguna vez esperando que en el futuro alguien les inyecte capital de Semilla alguien les inyecte capital Venture Capital y eventualmente sean vendidas y el modelo sigue funcionando y le ha ido muy bien y hace más o menos siete años llegaron otros y dijeron ¿qué pasa si yo invierto antes de Los Ángeles? entonces inventaron las aceleradoras entonces las aceleradoras hoy en día funcionan bajo este modelo pero dependen de que una compañía como Hewley Packard eventualmente te compre ¿sí? hoy en día ¿cuáles son los que compran? Google Facebook Apple todos ellos son los que finalmente resultan comprando todo esto el problema que tenemos aquí en Colombia es que no tenemos los Facebook los Google los grupos más grandes empresariales como el grupo Santo Domingo o los Ardila Lule o Bavaria etcétera realmente no compran otras compañías todavía no tienen esa visión entonces como no hay un ecosistema de compra de compañías todo ese modelo adicional realmente no tiene un fundamento pero lo estamos intentando presionar aquí y en Latinoamérica y en muchas compañías emergentes y por eso es que cuando ustedes van a todas esas aceleradoras y hay en los jurados hay normalmente inversionistas les dicen no su idea no es muy grande tienen que pensar en una idea más grande que algún día valga 50 millones de dólares para que algún día alguien la pueda comprar y mejor aún ¿están intentando hacer algo en Colombia o Latinoamérica? no háganlo a nivel global porque la realidad es que es más probable que un Google un Facebook un Apple los compre si tienen una idea a nivel global y eso tiene sentido lógico pero la mayoría de nosotros cuando empezamos no sabemos cómo imaginarnos una compañía de 50 millones de dólares ni sabemos cómo competir globalmente cuando yo empecé y tenía 14 años jamás imaginé cómo podía no se me pasaba no me cabía en la cabeza lo que eran 50 millones de dólares inclusive cuando creamos Voice One Two Three Voice One Two Three lo pensamos como un negocio pequeñito que estábamos haciendo al lado mientras hacíamos otras consultorías porque no nos imaginábamos que iba a llegar a tener el tamaño que tiene hoy en día al punto que si yo hubiera tomado Voice One Two Three y hubiera ido a una aceleradora o hubiera hablado con Ángeles lo más probable es que me hubieran dicho no, esa idea es muy pequeña tienes que cambiar el asunto entonces el problema que hay es que le estamos diciendo a gente una comparación sería que le estamos diciendo a gente que nunca ha manejado un carro si de entrada le decimos ven te vamos a enseñar pero toma las llaves de este Formula 1 y tienes que dar el circuito en X cantidad de tiempo pues la mayoría de la gente o va a salir corriendo del susto o se va a dar de cabeza contra el primer muro y va a sentir que emprender no es lo que ellos saben entonces yo creo que uno tiene que ir a su propia velocidad uno tiene que ir de a poquitos y eso a veces implica hacer compañías que no le van a gustar a los inversionistas porque no son suficientemente grandes y está bien que no inviertan pero eso te permite aprender para eventualmente ir escalando de a poquitos y de a poquitos y así puedes hacer algo más grande ahora bien el feedback que te dan estos inversionistas jurados normalmente es muy bueno pero toca como todo lo demás ponerse en la perspectiva de ellos y saber que su modelo de negocio es invertir en compañías y venderlas en un tamaño muy grande entonces toca escuchar el feedback de ellos pero con un granito de sal y no necesariamente creyendo todo lo que te dicen Alex buenas tardes ¿cómo encontraste el balance entre darle al cliente darle al cliente todo lo que te está pidiendo y darle lo que no está pidiendo pero crees que sí necesita es decir en innovación a veces escuchamos la frase de escuchar al cliente en sus necesidades insatisfechas y no articuladas a veces eso que lo insatisface puede ser que te lo está pidiendo pero ahorita diste en otra respuesta no darle al cliente todo lo que está pidiendo y por otro lado a veces es bueno darle lo que no está pidiendo pero detectamos que de pronto sí pueda necesitar ¿cómo encontraste ese balance? me encanta la frase que mencionaste o sea no hacer lo que el cliente pide sino lo que el cliente necesita y una forma de encontrar eso es tú vas y le preguntas ¿cómo funciona? ¿por qué me estás pidiendo eso? o sea cuando te dicen oye ¿será que tú puedes poner un botón acá? ¿o será que tú puedes permitirme pagar de esta forma? la pregunta que uno tiene que hacer como jefe de producto como líder de producto CEO es ¿por qué? o sea explícame por qué tú crees que esa es la solución y ahí normalmente encuentras un montón de información que de otra manera no hubieras podido visualizar muchas veces te encuentras con que tal vez ya tenías una solución y simplemente el cliente no la había identificado muchas veces te encuentras con que hay una oportunidad de negocio que tal vez nadie se le haya ocurrido ahora bien ahora bien existe una ya en términos de hacer cosas que no necesariamente el cliente cree que quiere a veces funciona aunque son riesgos más grandes hay un artículo muy interesante de la revista Wire del 2008 llamado The Science of Good Enough se los recomiendo es muy muy bueno pero básicamente consiste en que no todo tiene que ser espectacular para que la gente le sirva o la gente lo utilice los ejemplos que muchos ejemplos uno de ellos YouTube hoy en día ya YouTube viene en high definition y todo se ve bonito pero cuando YouTube salió la calidad del video era mierda era terrible pero a pesar de eso todos estábamos pegados viendo al man bailando en YouTube era suficientemente bueno para entretener aunque era peor de lo que uno podía ver en televisión pero como tenía ciertos beneficios que la televisión no te daba principalmente que podías verlo cuando querías y no cuando el canal de televisión quería resultó despegando eso esas apuestas son digamos bastante como dice en inglés bold son muy arriesgadas pero cuando le pegas te puede ir muy bien y eso nosotros lo hicimos con Voice Bunny Voice Bunny nosotros tenemos tres formas de ofrecer la voz tenemos lo que llamamos casting donde conseguimos múltiples audiciones escoges la audición que te gusta que es como la mayoría de los productores están acostumbrados a contratar voces tenemos search and book escuchas voces y seleccionas una de esas voces y esa es la que contratas y tenemos Speedy que era la nueva en Speedy tú nos dices qué quieres y nosotros te conseguimos la voz que fue lo que hice en el escenario hoy más temprano ¿qué tiene diferente eso con el método tradicional? que le estamos quitando al productor la capacidad de seleccionar específicamente la voz que quería y si tú le dices a un productor eso de entrada la mayoría te va a decir uy no o sea yo estoy acostumbrado a escoger la voz si yo no voy a sacrificar la calidad de mi producto para permitiendo que ustedes la escojan entonces ahí es donde tienes que evangelizar y muchas veces dar hasta el servicio gratis y decir ¿por qué no intentas? intenta una sola una sola vez y si ofreces un buen servicio puede que resultes entrando y volviendo entre mainstream y fue lo que nos pasó muchos clientes nuestros en Voice Bunny quien sabe aquí que es Pandora Pandora es como el Groove Shark de Estados Unidos es la estación de radio online más grande ellos hacen dinero al igual que la mayoría de las estaciones de radio con mensajes de publicidad la mayoría de mensajes de publicidad de Pandora hoy son creados con Voice Bunny pero ellos nos contactan ellos nos descubrieron y nos dijeron nos gusta lo que están haciendo pero necesitamos que tengan casting nosotros no lanzamos Voice Bunny con casting necesitamos que poder escuchar múltiples voces antes de seleccionar una entonces nosotros les dijimos perfecto estamos ya trabajando en eso va a estar en un par de meses mientras tanto ¿por qué no utilizan Speedy? en donde nosotros escogemos la voz ellos no, no, no nosotros necesitamos poder escuchar múltiples voces aquí tienen mil dólares de crédito en su cuenta experimente no nos dijeron nada no monitoreamos la cuenta error nuestro a los dos meses les escribimos ya tenemos casting listo ya pueden empezar a utilizar Voice Bunny nos dijeron no, si estamos dichosos con Speedy porque ustedes están seleccionando la voz por nosotros y están haciendo muy buen trabajo y efectivamente hoy en día no usan casting hay otros clientes que usan casting pero ellos no lo usan porque tomaron ese riesgo de hacer ese tipo de cosas y ese tipo de servicios Speedy es el que nos está permitiendo ahorita crecer más grande más rápidamente en Voice Bunny porque nadie más ofrece eso toda la competencia que nosotros llegamos a tener te obliga a escoger la voz nosotros somos los únicos que te decimos tenemos una opción donde tú no tienes ni que preocuparte de eso entonces no es fácil hacer ese tipo de apuestas pero de vez en cuando funcionan y cuando funcionan te puede ir bastante bastante bien Gracias qué pena preguntar tanto pero no me resisto a la oportunidad cuando un emprendedor cómo valora un emprendedor versus el inversionista existe una fórmula o una metodología para valorar si 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 le van a invertir en la empresa de cualquiera de nosotros cómo se valora qué porcentaje o cómo cómo funciona esa relación comercial por decirles hay muchísimo hay muchísimo que aprender en el área de recibir capital de inversión y mi sugerencia es en internet pueden encontrar muchísimo del asunto pueden ser días de leer para uno más o menos entender en qué consiste eso la forma tradicional hoy en día para compañías pequeñas que reciben capital es lo que llaman convertible note o nota convertible que es una especie de préstamo literalmente es una letra que tiene cierto tipo de acuerdos legales detrás uno de ellos dice si alguien te invierte más capital o te invierte más de X cantidad de dinero durante la próxima cantidad de tiempo ok ¿me oyen ahí? sí ok me voy a intentar hablar un poquito más cerca del micrófono esta letra entonces lo que dice si llegas a levantar cierta cantidad de dinero o vender la compañía en X cantidad de tiempo no me pagas el dinero de vuelta sino que me das acciones de tu compañía valorizadas en cierta medida con una correlación a la cantidad de dinero que recibiste o al valor que vendiste la compañía entonces digamos recibes 50 mil dólares en un convertible con un cap de 2 millones de dólares más o menos el término técnico significa alguien te está poniendo 50 mil dólares sabiendo que en un futuro si levantas 2 millones de dólares o más se va a quedar por lo menos con el equivalente de las acciones en el radio 50 mil dólares a 2 millones de dólares es decir aproximadamente 2.5% del negocio si te invierten una valoración de 4 o 5 millones de dólares por lo menos me quedo con 2.5% del negocio de nuevo es un montón de terminología pero se llama notas convertibles bueno lamentablemente se nos acabó el tiempo tenemos una maratónica tarea aquí adelante y es vamos a escuchar los pitch que faltan de la maratón de negocio la agenda está bastante apretada son bastantes personas las que tenemos que ahorita escuchar entonces pues yo les pido un aplauso bien fuerte para Alexander vale yo creo que Alexander gracias a todos